Desde Barquisimeto, Estado Lara, específicamente en el municipio de Uribarren, la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Inocente Vázquez Abreu se suma al plan Agosto Escuelas Abiertas con la participación de diferentes organizaciones populares y consejos comunales, realizando diferentes actividades de formación y recreación en las instalaciones de la institución. En la Inocente Vázquez Abreu hemos estado durante todos estos días, desde el primero de agosto, pues muy contentos, junto con nuestra comunidad escolar, realizando diferentes actividades orientadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Plan Nacional de Agosto Escuelas Abiertas. Hemos realizado actividades recreativas, actividades deportivas, actividades integrales de salud, actividades formativas, donde nuestra comunidad ha ido incrementando en su número, en su asistencia, en su participación. Tenemos parte del personal de las UBCH, de los CLAC, del Consejo Comunal, involucrados en esto. Continuamos en el mes de agosto y pues extendemos la invitación y animamos a todas las escuelas a que participen durante este plan de Agosto Escuelas Abiertas de Paz para que nuestra comunidad, pues, se motive, pues, cada día a la participación. El Plan Agosto Escuelas Abiertas tiene como finalidad propiciar espacios y fomentar el sentido de pertenencia en las comunidades adyacentes a las instituciones y así solventar las necesidades de la misma. Nathalie Moreno, Informativo Popular.